Ahí estoy yo, totalmente solo para recibir la pelota. Mi compañero confía en mí y me la da. El defensor viene corriendo para tapar el tiro, pero yo ya me había decidido. Pero antes de este suceso, tenemos que volver una semana atrás. Dentro de una semana voy a estar jugando la segunda edición de Stream Jam, un torneo de básquet entre creadores de contenido, el cual yo juego para un equipo llamado Los Goats. Como vieron, el año pasado salimos campeones. Pero bueno, yo... Erré muchos tiros. Si bien también metí varios puntos, erré demasiado. Por eso durante los siguientes 7 días voy a entrenar como el mejor tirador de la NBA. Stephen Curry. Para la gente que no conozca a Stephen Curry, se podría decir que es el mejor tirador del mundo. Hasta se podría decir que de la historia. Por eso me compré su curso oficial de 100 dólares, donde él personalmente me va a enseñar a cómo mejorar. Y al final de este video y de los 7 días, voy a estar jugando el partido de la primera fecha del Stream Jam y veremos si es que mejore. También quiero decir que este video se lo vi a HafuGo, que literalmente se lo estoy copiando. Hasta parece que me copié su apariencia. Pero bueno, con la excusa de que si vende el Stream Jam, creo que va a ser un poco diferente y va a estar entretenido. Así que gente, acompáñenme durante estos 7 días entrenando como Stephen Curry. Gente, es el primer día del entrenamiento. Pero bueno, antes de arrancar a entrenar como Stephen Curry, lo que vamos a hacer es hacer una prueba de tiro. Voy a estar tirando 5 tiros en estos 5 puntos. Voy a hacer 25 tiros, 5 en cada punto. Para al final de los 7 días voy a hacer los mismos tiros para ver cuánto pruebas. Así que vamos a empezar con los triples. Vamos a empezar con los tiros. Vamos a empezar con los tiros. tiros de 25, que sería un 36% de efectividad. Esperemos que en el día 7 lleguemos a ver un 50%, o por lo menos un 40%, pero bueno, creo que estamos bastante bien. Y hoy lo que vamos a hacer es entrenamiento de tiro. Primero Curry te da tips para mejorar tu tiro. Que los pies estén mirando hacia el aro, tirar bien de arriba para que no te puedan tapar fácilmente, usar la fuerza de las piernas para impulsarse y tirar, y varios tips más básicos para que pueda mejorar un poco el tiro y encestar un poco más. Pero ahora vamos con el ejercicio en serio. Bueno, vamos a entrenar ahora, después de corregir un poco mi técnica. Lo que hace Curry dice que mete 100 tiros en un día, es decir, arranca de adelante, mete 5 tiros. Da un paso para atrás, mete 5 tiros, da un paso para atrás, mete 5 tiros, y sale el triple y mete 5 tiros. Esto lo hace en 5 puntos del área. Voy a poner un temporizador y voy a ver en cuánto tiempo termino de hacer este ejercicio, porque solamente Curry lo hace, no sé, 10 minutos, pero va a estar haciendo en media. Así que voy a poner un temporizador y vamos a hacerlo. Y así arranqué a tirar. La verdad tenía que meter 100 tiros, pero de cerca se me hizo bastante fácil. No derré mucho al principio, pero el problema era cuando llegaba a la zona de triples. Ahí es donde más cerraba y tardaba mucho tiempo, porque tenía que meter 5 para poder avanzar. Primero los 100 tiros. Tengo de verdad 8 mierdas. Vamos a ver cuánto tiempo hicimos. 31. 31 minutos 06. Luego de eso seguí jugando básquet por mi propia cuenta y jugamos un 1 contra 1, el cual no sé si fue por el ejercicio que hice o por los tips que me dio Curry. Me sentía más confiado y logré meter varios tiros. En el día 2 lo que voy a practicar es tiros en movimiento. Ah, sí, bueno, me corté el pelo. Pero como venía diciendo, el día de ayer practicamos tiros en estático, que en un partido es muy complicado encontrarse en esa situación, ya que cuando jugas un partido está todo en movimiento, por lo que Curry dice que es muy importante practicar el tiro en movimiento. Por lo que el ejercicio de hoy es que me la van a pasar y voy a tener que tirar lo más rápido posible mientras me muevo para diferentes lados. Tengo que meter 5 tiros en cada spot. Es decir, me la van a pasar 5 tiros. Así rápido. Cuando meto los 5, tengo que ir para adelante 5, después para el costado, después para atrás. Así que empecé a hacer el ejercicio y la verdad no metía ninguna. Puede fallar, puede fallar. Ah, me corté el pelo, no sé si dieron. Ayer me corté el pelo. Sí, estaba errando todo. Pero me acordé de los tips básicos del primer día y bueno, empezaron a ver resultados. Y bueno, empezaron a ver resultados. Y bueno, empezaron a ver resultados. Bueno, hoy traje también como una prueba, traje un tirador nato, que juega muy bien en el básquet y voy a hacer una competencia en contra de él para ver cómo es que me va. Mira, tira, para que vean que juegas bien. No, no, ¿qué? Para que vean que juegas bien. Me mostrame un poquito. No, no, Posta juega bien porque vamos a hacer un concurso de tiros libres. Básicamente, el que derra la primera tres veces, acá vos tiene tres vías. El que derra tres veces, pierde. Tengo que ganar, tengo que ganar. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tanto. Wooo. Tanto. No, 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 no. Te queda un... 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 Gente, no todo está perdido, pará. Si meto ganas. ¡Eh! ¡Quicocho! No importa, es el segundo día. No importa, es el segundo día. Y yo sé que voy a progresar. Un aplauso para mi amigo Alejandro que está arrancando en esto. Muchos lo queremos acá. A seguir entrenando. Esta vez me habrá ganado. Pero quédense hasta el final porque el día 7 voy a jugar a la revancha para ver si después de los entrenamientos le podré ganar. Tercer día. Estamos acá. Hoy vamos a estar practicando dribbling. O sea, vamos a picar la pelota. Estuvimos practicando tiros. Pero es muy importante el dribbling. Por eso voy a hacer los ejercicios que te dice Curry. Así que, nada. Vamos a estar haciéndolos. En basquet no es todo tirar, sino que hay que saber controlar la pelota. Claramente no me sale como a Curry. Pero poco a poco le fui agarrando la mano. Estuve picando un montón de tiempo la pelota. Por adelante, por atrás, entre piernas. Esto para familiarizarme un poco más con el balón. Pero ahora viene el ejercicio en serio. Bueno, eso fue la entrada en calor. Porque ahora vamos a usar una pelota de tenis. Que supuestamente es el ejercicio que más le gusta a Curry. Que es... Básicamente tirar una pelota de tenis. Agarrar en el aire todo esto mientras estás picando la pelota. Vamos a ver cómo me sale. Al principio no me salía. Se me escapaba la pelota de tenis o se me escapaba la pelota de básquet. Pero literalmente al cuarto o al quinto intento empecé a coordenar todo y me empezó a salir. Por lo que estuve haciendo este ejercicio bastante tiempo para mejorarlo. Y hasta incluso cambié a mi mano izquierda. Al cabo de un rato me resultaba bastante fácil y tenía que agregarle dificultad. Y ahora, aquí tiene la parte complicada. En este ejercicio tengo que picar la pelota de básquet y tirar la pelota de tenis hacia la pared. Atraparla sin que se me escape ninguna de las dos pelotas. Pero al igual que el ejercicio anterior, luego de 3-4 intentos me empezó a salir. La verdad el ejercicio parece más difícil de lo que es. Por lo menos para mí, ya que le agarré la mano bastante rápido. Pero bueno, estuve haciendo este ejercicio por varios minutos con la mano derecha y con la mano izquierda. Y para finalizar el entrenamiento, practiqué un poco de tiros libres. Gente, cuarto día. El día de hoy voy a estar practicando tiros después del dribbling. El primer día practicamos tiros estáticos. Segundo, tiros de catch and shoot tipo medio movimiento. El tercer día practicamos dribbling ayer. Y hoy vamos a juntar todo. Vamos a tirar en movimiento y con dribbling. Bueno, así es como lo hace Curry y así es como lo hago yo. Claramente me sale más feo que él porque no soy un jugador profesional de básquet. Pero estuve haciendo varios tiros de los que hace él. Y algunos me salían más fácil y encestaba más. Y otros me costaba mucho más porque eran más difíciles y encestaba mucho menos. El objetivo de este entrenamiento era meter 5 tiros de cada estilo que hacía Curry. Y al final del día iba a estar metiendo 50 tiros. También tardé un montón ya que los tiros se me complicaban y no entraban. Pero bueno, al final le agarré la mano y pude terminar el ejercicio. Dios, que me cortó este ejercicio. Bueno, me siento cada vez mejor. Meto más tiros. No sé cómo voy a estar para el día 7. Espero estoy mejor. Ok, como prueba hoy voy a jugar uno contra uno contra Totti. Y voy a intentar hacer algún movimiento de lo que practica el retión. En realidad, el objetivo es meter uno. Empezó el uno contra uno y en la primera posición pasó esto. Es uno de los tiros que estuve practicando y por suerte me salió. Aunque después perdí el uno contra uno. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? El día 5 no pude entrenar como Curry ya que tenía entrenamiento con el equipo. Solamente uno me comentará, Ale, este video ya no tiene sentido porque no entrenaste 7 días como Curry. Pero recuerden que el básquet es un juego en equipo y no individual. Así que tenemos que entrenar como equipo también. Además voy a aprovechar este día para presentar a nuestro coach Guido. Él es el coach Guido, el entrenador de los GOATS. ¿Cómo va? Así que hoy entrené con vos, no con Curry. Sí, sí. Ponele. Necesito que me des un tip de tiro. Un tip de tiro. En grados generales me parece que lo más importante es acostumbrarse. O sea, acercarse al aro en primera medida. Como para generar esta confianza con el aro mismo. Y a medida que vamos generando esta confianza y metiendo los puntos, ir alejándome para... Hola, ¿cómo estás? Otro entrenador de los GOATS. Sí, sí, sí. El consejo que me dio Guido es literalmente el consejo que te da Curry en los primeros videos de sus clases. Así que sabemos que nuestro equipo está en muy buenas manos. Gente, estamos acá. Como ven, estamos en otra cancha. Los días anteriores estuve jugando en una cancha, pero hoy fuimos y nos echaron. O sea, supuestamente no se puede grabar ahí. Bueno, venimos a una plaza acá. Y lo que vamos a practicar hoy no es tiros, porque estuvimos practicando muchos tiros. Sino que vamos a practicar bandejas. O sea, tiros cerca del aro. Que es muy importante porque, bueno, no todo es tiros en básquet, sino que bandejas como estas. Bueno, como ven, tengo que practicarla. Mañana es el último día en el que vamos a hacer prueba de tiro, así que vamos a ver si mejoré en estos días el triple. Y, bueno, tenemos el partido, así que, nada. Hoy vamos a practicar bandejas. Así es. Empecé haciendo bandejas básicas como para entrar un poco en calor. Y la verdad esto me resultaba bastante fácil, ya que, bueno, esto es lo más básico del básquet. Este es el que sigue. Te voy a la tapa. Es el que sigue, te voy a la tapa. Oh, me hice miedo. ¿Qué pasó ahí, boludo? Metí 100 bandejas para entrar en calor. Y, lo que vamos a hacer es el movimiento de Curry. Lo que hace mucho es la explotadora. Que es un movimiento más típico más o menos Lo hace siempre Porque es como es un jugador bajito Una flota para arriba Para metérsela a defensores más grandes Voy a meter 50 flotadoras Y bueno, vamos a ver cómo me sale La verdad, este movimiento me sale ya bastante bien dentro de todo Porque yo lo utilizo bastante Como ven acá, es un recurso que utilicé en un partido el año pasado Y me siento bastante común utilizándolo Ya que como dije antes, es para jugadores bajitos Como Curry, que es bajito Bueno, en realidad no es bajito en la vida Pero en la NBA sí, comparado con otros jugadores O Trae Young, que es otro jugador bastante bajito en la NBA Para tirársela a jugadores altos Por lo que este ejercicio no me resultó del todo complicado Y lo pude completar dentro de todo bastante rápido Bueno, así sería Así sería como es Teniendo un defensor enfrente Totti me va a defender Mañana tenemos el día de prueba Así que nada, espero que mañana estemos bien Así que vamos a ver el día 7 Como es que estamos Vamos para allá Último día Vamos a hacer la prueba A ver qué tal Así que nada Pero el primer día hice 36% Y bueno, vamos a ver cuánto hacemos hoy Y así arrancó la prueba de tiros Tenía que meter 9 para empatarme el puntaje Y meter por lo menos 10 para superarme Había arrancado muy bien Metiendo 4 de 6 Pero había veces que no le pegaba ni al aro Aún así logré meter varios tiros seguidos Para acercarme más al objetivo Y siento que en este momento Me confié Me quedaban muchos tiros Y estaba muy cerca de empatarlo Por eso empecé a errar más de lo que debía Y pasó esto Me quedaba el último tiro Si erraba, empataba Si metía, me superaba Lo había conseguido Metí 10 tiros de 25 El cual equivale a un 40% Bueno, metí 10 triples El primero metí 9 Bueno, mejoré un poco La verdad no mejoré tanto Pero bastante bien, bastante bien de verdad Sumé un poco Así que nada Pero amigo, ahora te tengo contra mí Te faltan los tiritos, la revancha ¿Te parece? Vamos a hacerlo Vamos a ver si le da Vamos a ver si le da Después de superar una prueba Me tocaba otra prueba La revancha contra Raycon No sé si se acuerdan que me ganó en el día 2 Pero hoy le tengo que ganar El que erra 3 tiros libres El que erra 3 tiros libres Pierde Tenemos 3 vidas cada uno ¿Arranco yo? Una vía menos Una vía menos Está bien, está bien el pibe No, queda una vía Tranqui, tranqui Tranqui, tranqui Tranqui, tranqui No, no, pero ¿qué te pasa? No erra, no erra Yo tampoco erro, yo tampoco erro Tú eres limpia No, 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 pero yo no No, 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 no Vamos, tranqui Vamos, tranqui No, 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 no A ver qué te sale Una y vos dos Ok, una El izquierdo pierde, básicamente No puede cerrar No puede cerrar, pibe Que rama ha ganado Si erran, pierdo, Galio gano Errale, dale, dale No, no erra el tipo, el tipo no erra ¿Cuánto va a seguir? Yo no erro, gente Yo no erro Yo tampoco erro, yo tampoco erro El tipo tampoco erra Amigo Tiene que errar, tiene que errar Tiene que meter y gana Si mete, gano, gente ¿Somos cerrados? Claro ¿Qué diría Curry de esto, amigo? ¿Qué diría Curry? Y hay que saber perder El tipo me ganó dos veces seguidas Y no solo eso Sino que me ganó con ojotas Básicamente me ganó caminando Pero bueno No importa, ya es pasado Ahora lo que importa es el partido Ahí estaba yo Entrando a la cancha para el partido E iba a arrancar de titular Y jugábamos contra un equipo llamado 0-3 El anterior subcampeón Por lo tanto Esto fue como una repetición De la final del año pasado Y sin más rodeos Arrancó el partido Empezó el partido Y ellos defendían muy bien Arranqué mal Ya que perdí la pelota A pesar de mi pérdida Pudimos defender bien la posición Y nos metieron en el punto Ahí me dan la pelota Intento penetrar por la derecha Veo que no puedo Y bueno Busco un pase ahí al medio Fran Entra por la izquierda Intenta una bandeja Erra el tiro Pero Pablo Brucci Agarra rebote Y acá es donde recibo La pelota totalmente solo En la línea de 3 Para lanzar el tiro Mi mente solo tenía Un objetivo Encestar la pelota Así que ni bien tuve la pelota Simplemente La tiré Sí La fallé Y no es que solo la R Sino que no tocó ni el aro Luego de esto encima me sacaron Y no entré más por todo el partido Lamento no darles el final épico Que todos esperaban Pero esta es la realidad Aún así lo importante Es que el equipo ganó Y considero esto como un fracaso Yo creo que no Ya que recién esta es la primera fecha Y por lo menos quedan Cuatro partidos más En las que espero poder jugar un poco más Y demostrar todo lo que aprendí Pero bueno Que se yo Ah el trené para Calientabanga Así que bueno Espero que les haya gustado el video Y ya nos vemos la próxima Chau 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 Chau